Música Esto es Actualidad Agropecuaria, participando de Expo Agro 2022, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Oportunidad en que destacadas empresas nacionales reafirmaron su compromiso con la producción y el desarrollo argentino. Música Mi nombre es Alejandro Tessi, soy responsable de la línea Hancha, para la empresa Nordemac, es una línea que hemos traído, estamos trabajando ya hace algunos años, pero hoy le queremos dar un impulso más a la marca, a nivel nacional, entonces bueno, tenemos todo un plan de ventas, enfocado a desarrollar la marca y desarrollar subdealers en el resto del país. ¿Por qué no nos comentan las características de estos productos? Bien, obviamente Hancha es una empresa que se dedica a todo lo que es maquinaria para movimientos de cargas, tenemos un line-up muy amplio, donde arrancamos desde una transpaleta o zorra, como se lo suele llamar normalmente, hasta equipos trilaterales para elevación en alturas de aproximadamente 12 metros. Dentro de ese line-up tenemos lo que más comúnmente se conoce en el mercado, que es el auto-elevador. En el auto-elevador nosotros tenemos distintas series, que es, podríamos hablar de auto-elevadores de combustión y auto-elevadores eléctricos. Puntualmente en la exposición, hoy nosotros hemos traído un auto-elevador de combustión, motor diésel, sin chay, que es un producto que es muy usado con la Argentina, sencillo, simple, de dos toneladas y media, y hemos traído dos productos eléctricos, uno, el eléctrico tradicional y la estrella de la novedad del mercado, que es el auto-elevador de litio, con batería de litio. ¿Qué ventajas tiene esto para su utilidad y su puesta en el funcionamiento? Bien, las diferencias entre el auto-elevador tradicional eléctrico y el de litio están dadas por la batería. El tradicional eléctrico lo que tiene es un ciclo de carga y descarga, quiere decir, una empresa que necesita más de un turno de trabajo, llámese ocho horas, necesita en el caso de un auto-elevador eléctrico, una batería por turno de trabajo. Lo que viene a ser novedoso en el caso del litio, es que el litio permite la carga permanente sin respetar el ciclo de carga y descarga. Eso lo hace muy interesante porque no, digamos, nos evita tener tres baterías con su correspondiente sala de baterías y demás, que a veces ocupa mucho lugar en una empresa. Esto nos permite hacer prácticamente lo mismo que con el celular. ¿Qué podríamos hablar acerca de los repuestos y la garantía de estos equipos? Bien, nosotros como importador garantizamos toda la línea de repuestos de los equipos Hancha y en lo que respecta a garantía, nosotros damos un año o mil horas de uso, que es lo que usualmente se suele tener en este rubro. Y sí, la verdad que, como todos los años que se hace Expo Agro, venimos. Tenemos que estar cerca de los clientes. Los clientes, como decís vos, vienen de dos años de pandemia. Necesitamos volver a tomar contacto, volver a vernos la cara. Hay una relación ya de amistad con muchos de ellos, que vuelven a venir a comprarnos. Estamos haciendo muchas ventas, tanto acá en construcción como en agricultura. Así que, bien, la gente sigue invirtiendo. Así que estamos bien. ¿Quién nos acompaña en esta ocasión? Fernando Conforti, que es el responsable para Argentina de la línea de construcción. ¿Qué tal? Encantado de tenerlo en el programa. Y bueno, porque nos comenta un poco la línea que podemos ver aquí en este stand de New Holland. Hoy en el stand estamos presentando una línea variada, tanto la línea liviana como la línea pesada. Tenemos desde los minis cargadores, en lo que es línea liviana, juntos con las palas retros. Y estamos en línea pesada, con excavadoras sobre oruga. Y el lanzamiento y presentación de lo que es el nuevo compactador de asfalto que tenemos nosotros. ¿Una línea siempre completa de New Holland hacia la construcción? Sí, la realidad es que tenemos un portafolio amplio, siempre intentando abarcar la mayor cantidad de necesidades de los clientes. Necesitamos estar cerca de ellos. Argentina es un mercado que en cuanto a la construcción, a la obra vial, a todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la obra pública, siempre está en auge. Tenemos picos, como nos suele pasar, pero nada que nos afecte para seguir con el negocio y acompañando a los clientes. ¿Cómo se trabaja en la parte financiera para poder que estos equipos vayan a trabajar? Y como siempre, o sea, con las herramientas financieras que están en el mercado más las propias. O sea, nosotros hacemos financiación a mediano plazo, 24, 36 meses, año, 18 meses, tanto en dólares como en pesos. El respaldo seguramente también es un ítem importante de Nordemax. Sí, la verdad que ya somos tercera generación haciendo esto, así que tenemos respaldo tanto financiero como postventa, know-how, logística. O sea, que estamos armados como para dar un buen servicio a los clientes. De aquí en adelante, ¿cómo ven las perspectivas del país y, bueno, de esta tecnología puesta al servicio? Es raro, nosotros arrancamos la pandemia y como todos creímos, el mercado debería haber bajado. De una manera extraña, el mercado creció muchísimo, o sea, estamos en un mercado de auge. Se espera un 20-22 importante en todo lo que tiene que ver con el crecimiento del volumen de máquinas dentro del mercado. Así que acompañando desde cerca, desde la fábrica, tanto al concesionario como a los clientes, siempre poniendo una cara visible que no sea simplemente una marca más, sino dando un soporte permanente a toda la red de concesionarios y clientes finales, claramente. La realidad, yo estuve trabajando dos años en la región de Ola, como llamamos nosotros, que son países de Centroamérica y Colombia. Si bien el auge se vio, no fue tan importante como lo tuvimos acá en Argentina. De hecho, el mercado argentino superó altamente los números a nivel regional. Vamos a hablar de Latinoamérica o Latam, como llamamos nosotros, en cuanto a la región. Si bien Brasil es un caso aparte, porque siempre tiene un auge diferente del nuestro, hoy Argentina está muy bien posicionada. La marca como New Holland quedó tanto en el 2020 primeros como líderes en el mercado en equipos de construcción, segundos el año pasado. Por falta de stock. Falta de stock, una cuestión de la pandemia, insumos y equipamiento que no puede salir a la calle por una cuestión de que faltan insumos, pero debido a la pandemia. Así que esperamos que este año recuperar el auge que teníamos en el 2020 y recuperar la punta.